Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bien, bueno, quiero mandar un beso grande a vos, Ángel, a todas las angelitas, a toda la gente que mira a LAN, que van a estar llorando, extrañando, sufriendo porque no van a estar al aire. Termina maravillosamente bien este programa. Y a vos, Ángel, te quiero agradecer, te quiero agradecer por buena persona que sos, por ser uno de los últimos que queda, que tiene códigos. Sos excelente persona para trabajar. Yo trabajé con vos en BDB hace muchísimo tiempo y después tuve el honor de ser una angelita negra, una angelita así muy pispirosa, para estar ahí en tu programa. Yo lo único que tengo que decirte es gracias, gracias por haber confiado en mí, gracias por ser una persona tan digna y siempre hay que agradecer a las personas que nos dan trabajo, siempre hay que estar agradecida. Fue un placer trabajar con vos, con todas estas chicas, con todas estas brujitas que son tremendas, tremendas. Cuando llega una nueva hay que tener cuidado, hay que mirar en el camarín, hay que mirar en el asiento, a veces no hay alguna cosita. Pero no, un placer, un placer haber pertenecido a este programa. Te mando un beso grande, muchísima suerte, seguramente estará en algo maravilloso. ¡Feliz año!